Una denuncia que hubiese mencionado uno de los concejales, sería importante que este tema tenga que denunciar. Si así lo tienen las pruebas concernientes, pueda denunciarse ante el Ministerio Público, también hacer la denuncia ante el Consejo Municipal, porque particularmente en algún medio se ha escuchado, pero si existe algún caso de corrupción, cobro de algún dinero que esté afectando a uno u otro servidor público o funcionario, no corresponde. En ese sentido, creo que es importante, ante todo, esclarecer y denunciar. Particularmente, actualmente, como Presidenta del Consejo, no voy a ser cómplice, ni mucho menos, no vamos a tolerar esta situación. Si existe alguna denuncia, lo vamos a hacer también al Ministerio Público. Si estuvieran algunos cobros suscitando, realizándose en contra de uno u otro funcionario o servidor público del Consejo Municipal. Se dice también que ha incrementado el número de funcionarios, ¿verdad? No, se ha mantenido el número de funcionarios, no ha incrementado. Tenemos, cada concejal tiene un asorio y un asistente. En la parte administrativa tenemos el Cuchumanos, el EPA, son los únicos que tenemos. Y en tema de apoyo que ya el concejal José Luis Murillo, cuando él era presidente, ha incrementado apoyo a lo que es el Secretario de Cámara. Esos son los apoyos que hay de incrementado, después se ha mantenido todo el personal del Consejo Municipal.